Música Jesús Reina García negó se ha olvidado a Cherán, esto tras la demanda de los pobladores del municipio indígena, quienes en voz de su consejo general, dijeron se desatendió este municipio y se permitió la incursión de la delincuencia organizada, tras haber centrado la atención en Tierra Caliente. Ya que denuncien cuáles son los delincuentes que están llegando ahí, Cherán es una comunidad privilegiada en la meseta Pudépecha, yo creo que profesionalmente es una comunidad a la que más recursos se le ha dado en los últimos años. Al término de la ceremonia por el aniversario de la promulgación de la constitución de 1857 y 1917, el secretario de gobierno de Michoacán adelantó que si habrá informe de gobierno, el cual se realizará en el Congreso del Estado, pero lo que está en duda es si existe un evento público posterior. El informe va a ser el día 14 de febrero a las 11 de la mañana en el Congreso del Estado. Puede ser que haya un evento posterior a esto, pero no lo tenemos todavía determinado. Resaltó los beneficios que traerá para Michoacán la visita del presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete, así como los anuncios hechos. Esta visita era una visita muy deseada, muy esperada por todos los michoacanos, es una visita que les debo descomplarse mucho, y sobre todo, además de la visita, la presidencia física del presidente de Michoacán, el anuncio que ha hecho de unas inversiones importantes en el Estado, el programa tan detallado que presentó. Respecto al anuncio presidencial de 45 mil millones de pesos para Michoacán, Reina García indicó desconocer el porcentaje exacto de los recursos que son adicionales a los ya presupuestados para el Estado previamente. Yo creo que desde luego hay obras que pueden estar anunciadas desde antes, pero lo importante no es anunciarse, sino consumarlas, construirlas y hacerlas. Realmente habló de la inversión total, lo que habla de una parte de recursos ya presupuestados, pero estamos determinando cuánto es lo adicional efectivamente. Finalmente, el encargado de la política interna comentó que los recursos que se recibirán no alivianarán la crisis financiera del gobierno estatal, ya que son dos temas diferentes. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.